Esta reunión es súper importante porque los 4 de noviembre me llega mucho el corazón teniendo en cuenta la cantidad de años que ya venimos luchando, que venimos hablando, que venimos tratando, para que este día de la entidad carlospasense sea un día recordado y que lo tengan presente todos nuestros amigos que viven en Villa Carlos Paz. Tengo un placer estar compartiendo con gente que voy viendo de muchos años de la villa que han tenido que ver con la identidad de la villa, con mi querido indígena Montesinos, que también los nacidos y criados, esta idea que salió de él y que hemos apoyado todos en su momento, los nacidos y criados. Yo tengo nacidos y soy criada en Carlos Paz, así que la verdad que orgullosa y habría que hacer más y más festejos y declarar este día, aparte del 16 de julio, por supuesto, aún más importante.